Recordar, que algún día yo no te pueda recordar, recordar. ¿Sabes cómo si abres la boca normalmente y si abres la boca se entona más? Sí. Porque haces, algún día yo no te puedo recordar, recordar. Correcto. Sí. Recordar. Ok. Perfecto. Vamos a ver una con la pista. No. Ah, pero así es que bueno, a todas maneras para ponerle karaoke. Desde hoy. Desde hoy. Desde hoy. Es rápida, ajá. Sí. Desde hoy. Desde hoy. Es un, dos, tres. Un, dos, tres. Desde hoy. Eso. Es prohibido a mis ojos, el mirarte de nuevo en la cara. Tienes algo que acaba conmigo, que a mi mente de mi alma se para. Vámonos. Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio. Eso. Eso. De ver a diario como echas a la basura. Mi corazón, lo que te doy. ¿Eso? 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 Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar? Sí. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar, ya no te pueda recordar. Ok, ya veremos también cómo acaban ellos en... Sí. Pero va a ser una cosa muy similar, ¿ok? Ok. Un cambio. Y lloraré hasta lograr... Esa nota larga. Ok. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Muy bien, muy bien, muy bien, ahí vamos. Lo que voy a hacer ahorita es que te voy a grabar una versión, si quieres verla cantando conmigo, pero para que las partes que se te están olvidando estén súper seguras y las puedas escuchar tú, ¿no? Y esas notas que están estén bien seguras que se las vaya... Lo que estás haciendo ahorita, la tarea que estás haciendo está perfecta. Ok. O sea, está funcionando este método, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a grabar y basta ya. Ah, pero pásame la letra porque... Ah, sí, sí. Está bien que sea de buena memoria, pero no tan, tan tan. Su amiga, Rumi Barra. Desde hoy, he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara. Tienes algo que acaba conmigo que a mi mente, que a mi mente, de mi alma se para. Tengo que renunciar a quererte, antes que ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio. Y basta ya, de tu inocencia, de esta forma tan absurda, de ver a diario como echas a la basura. Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe, de ver en ti felicidad. Me llevaré, la dignidad de no caer más en tu juego. Y lloraré, hasta lograr, que algún día ya no te pueda recordar. Y lloraré hasta lograr que algún día yo no te pueda recordar.